continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el salvador, república, en evolución, dale like, y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Dios solo Dios solo A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el salvador, república, en evolución, dale like, y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. De un solo noticias. De un solo. De un solo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿Cómo están, estimados amigos? Feliz fin de semana, es un gusto poderles saludar a través de esta plataforma de información llamada De un solo. Bienvenidos todos a esta emisión de este día. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día domingo, un abrazo gigante, lleno de muchas pupusas, para todos ustedes. Ha sucedido algo que sin duda alguna, estimados amigos, vamos a leer, vamos a analizar, y es que el Tribunal Supremo Electoral se ha gastado miles de dólares esta semana. Miles de miles, de miles de dólares. Usted no se va a poder creer las cantidades de lo que nosotros vamos a estar hablando en esta emisión. Más, más de trescientos mil dólares invertidos en cajas de plástico. Sí, como usted lo escucha, estimados amigos, más de trescientos mil dólares invertidos en cajas de plástico. Aparte de todo ello, por si no fuera, por si no fuera poco, esta semana se dio a conocer que el Tribunal Supremo Electoral también invertiría más de ciento noventa y siete mil dólares, ciento noventa y siete mil dólares en pan dulce. No me lo va a creer usted. De hecho, es una cifra que hasta cuesta creerla, cuesta creer que un organismo supuestamente en favor del pueblo salvadoreño, dicen ellos, gastaría más de doscientos mil dólares o alrededor, alrededor de doscientos mil dólares específicamente en solamente una cosa, pan dulce. De eso vamos a estar hablando en esta emisión. Le invito como siempre a través de esta plataforma a que usted se pueda suscribir, a que usted nos pueda dejar su respectivo like para las noticias de esta tarde de este día domingo. Espero que la esté pasando increíble, yo la estoy pasando excelente con usted. Un saludo a todos los que vienen al en vivo, a los que vienen a conectarse también a esta plataforma, a los que vienen a comentar a través del chat en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Francia, en Europa. Un fuerte abrazo lleno de pupusas para todos ustedes. Vamos a comenzar con la emisión de este día, de esta tarde. Le cuento que el Tribunal Supremo Electoral, que son los señores que usted tiene ahí en pantalla, aparte de todas las negociaciones ilícitas que han hecho, porque son ilícitas, gastarse el dinero del pueblo en pan dulce, más de doscientos mil dólares o alrededor de doscientos mil dólares, gastarse trescientos mil o cuatro cientos mil dólares en cajas de plástico, es algo ilícito, porque todos sabemos que una caja de plástico no puede llegar a valer más, más de once dólares. Pero al parecer estos señores tienen la solución para todo. Estas son las cajas de plástico, mire, se las voy a mostrar ahí en pantalla. Son estas, son estas las que aparecen ahí, las que se justifican con un valor de setenta y ocho dólares cada caja de plástico, setenta y ocho dólares. Yo me di la tarea esta semana, y esto lo explicaba en esa emisión, me di la tarea de investigar si estas cajas verdaderamente valen setenta y ocho dólares. Me encontré con cajas similares, notablemente, o sea, visiblemente un poco más fuertes que estas cajas que usted ve ahí en pantalla, y me sorprendí al ver que el costo real de estas cajas, ya incluyendo la ganancia de los negocios que la vendían, eran de alrededor de once dólares. Pero estos señores resulta de que compraron estas, que son sencillas, totalmente sencillas, plásticas, por un costo de setenta y ocho dólares cada unidad. Es esto una verdadera, una verdadera completa, estimados amigos, pues, moción de ladronismo, porque no hay otra manera de decirlo. De verdad, estos señores creen que el pueblo salvadoreño todavía se le da a tol con el dedo. Todavía el pueblo salvadoreño, según ellos, se va a quedar cadeado al ver todas estas injusticias y la juventud debemos de ser parte del, de callarse, porque ellos lo dicen, porque ellos son el honorable Tribunal Supremo Electoral, el honorable, el honorable que protege a las ratas de la Asamblea Legislativa. Y es la verdad, esto no lo digo yo, lo demuestran ellos, y se lo voy a enseñar por qué. Ya le di las primeras, los primeros dos motivos por los cuales estos señores que usted tiene ahí en pantalla, pues, obviamente están apoyando a la izquierda y a la derecha de nuestro país, representando los intereses de estas personas. Esta semana también, por si fuera poco, se dio a conocer que estos sujetos que usted tiene ahí en pantalla, pues, literalmente, estimados amigos, como le digo, como le expreso esto, censuraron la campaña de nuevas ideas del presidente de la república. Hay una campaña publicitaria del presidente Nayib Bukele, donde específicamente se habla de lo que nuevas ideas va a hacer en el 2021, y se llama la N de Nayib Bukele, se llama el eslogan de esta campaña del partido nuevas ideas. Pues, por si fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral decidió censurar la campaña de nuevas ideas, cuando en estos momentos tenemos campaña de arena, cuando en estos momentos tenemos campaña del FMLN, vemos vallas publicitarias por todos en Salvador, por ejemplo, con la campaña publicitaria de Neto Menso, y nadie les está diciendo nada, y el Tribunal Supremo Electoral se está haciendo el del ojo pacho, pero resulta que cuando el presidente lanza su propia campaña publicitaria, vienen estos señores y la censuran. Esta es la campaña que han censurado en estos momentos. Quiero que usted analice junto a mí y vea ante qué clase de ratas nos estamos enfrentando para nuestro país. ¿Por qué digo para nuestro país? Porque a esto no, a esto nos vamos a enfrentar el 28 de febrero. El 28 de febrero no nos enfrentamos solamente a ARENA y al FMLN, nos enfrentamos a los intereses oscuros, corruptos, malignos, dañinos, del Tribunal Supremo Electoral, que está en favor, con una inclinación totalmente notable, en favor de ARENA y el FMLN. A eso verdaderamente es lo que nos vamos a enfrentar. Quiero que usted vea qué fue lo que bloqueó el Tribunal Supremo Electoral, se lo estoy mostrando por ahí en pantalla, dice elecciones 2021, el Tribunal Supremo Electoral, en ejercicio de su potestad sancionatoria, ordenó el inicio de un procedimiento sancionador electoral de oficio por presunta comisión de propaganda electoral anticipada. Se adjunta el caso de Spot Televisivo, el cual aplica las medidas cautelares, dice por acá el Tribunal Supremo Electoral, y pone, y ya vamos a ver esto, pone específicamente esta resolución, que es donde ordena a los medios de comunicación prohibir toda la propaganda. Aquí están todos los medios que están involucrados. Les ordena prohibir toda la campaña de nuevas ideas, censurando al partido del presidente de la República. O sea, ARENA, O sea, el FMLN sí puede hacer la campaña adelantada, pero cuando se trata de nuevas ideas, entonces allí ya no se puede. Pues para que el Tribunal Supremo Electoral se joda, discúlpeme la expresión, yo lo voy a poner acá, y acá no nos pueden ordenar nada, porque esto es el internet y tenemos libertad de hacer lo que creamos conveniente. Veamos. El Salvador necesita sacar a los diputados corruptos. Necesitamos diputados que trabajen con el presidente. El próximo veintiocho de febrero, estamos con nuevas ideas. El partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. El Salvador necesita sacar a los diputados corruptos. Necesitamos diputados que trabajen con el presidente. El próximo veintiocho de febrero. Estamos con nuevas ideas. El partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. Pues este, este es el, este es el spot publicitario que el partido izquierda y derecha representados a través del tribunal, del Tribunal Supremo Electoral. Este es el spot publicitario que quieren bloquear, estimados amigos. ¿Acaso esto no es censura? ¿Acaso esto no es ir en contra de los medios de comunicación también? Y yo no veo acá a los medios de comunicación tradicionales poniendo el grito en el cielo porque el Tribunal Supremo Electoral los está censurando. Vean ustedes, creen que es equitativo lo que este instituto político, porque es instituto político, de lo contrario no le dijera así. ¿Creen ustedes que es equitativo lo que este instituto político está haciendo con todos los partidos políticos? De ninguna manera, estimados amigos, en lo absoluto, vemos, observamos como parte del pueblo que estos señores que usted tiene allí en pantalla del Tribunal Supremo Electoral se aprovechan del pueblo, se aprovechan de la gente. Claro, a ellos no les interesa apoyar nada que vaya en favor del partido del presidente de la república porque saben que lo que está a punto de llegarles es su cataclismo. Es el momento en el cual ellos van a perder todo el poder que siempre han ejercido. Un poder corrupto, un poder dañino para nuestro país. No podemos llamar al Tribunal Supremo Electoral un instituto transparente porque no lo es. Eso es lo peor de todo. El Tribunal Supremo Electoral de nuestro país representa nada más a un pequeño sector, un grupo de poder radicado en dos institutos políticos corruptos o en una mayoría de institutos políticos que son totalmente corruptos. Con sólo el hecho, con sólo el hecho de decir tenemos que bloquear a esta campaña publicitaria, esto se refleja en lo que realmente el Tribunal Supremo Electoral es. Son unos doble cara. Fíjense que dice por acá la aplicación de la medida y le leo para que usted pueda observar también garantía de las elecciones libres, así como establecido en el artículo 81. En consecuencia, en consecuencia, es procedente ordenará y dice aquí los medios de comunicación. Suspéndase toda la publicidad de nuevas ideas. El partido del presidente, así se lee, dice por acá, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. Imagínese, aquí está toda, 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 toda la resolución firmada por todos los majes, por todos los majes, trados de el Tribunal Supremo Electoral. Están decretando prácticamente que esta publicidad se pueda borrar, se pueda eliminar. Fíjese usted, esto es lo que quieren hacer en nuestro país, pero al pueblo, o sea, ellos quieren que el pueblo no les diga nada, ellos quieren que el pueblo no les llame corruptos. Y cómo el pueblo salvadoreño no les va a llamar corruptos. Si se gastaron 300 mil o medio millón de dólares en cajas de plástico, como estas que están ahí en pantalla, que si yo las voy a comprar a la ferretería o si yo las voy a comprar a un distribuidor, me las va a dar a 9, 8 dólares, 6 dólares, si le compro por mil o 5 dólares. Y resulta que el Tribunal Supremo Electoral las compró a 78 dólares cada caja. ¿Usted cree que eso no es un ladronismo? ¿Usted cree que eso no es un robo? ¿Usted cree que eso no es aprovecharse de los dineros públicos para entregárselos a empresas privadas que tienen convenios con los majes, trados? O sea, los primeros corruptos aquí en la fila son los señores del Tribunal Supremo Electoral. Son los primeros en la fila, los primeros corruptos a la par del Partido Arena, a la par del Partido FMLN. Y esto era algo que ya se venía a venir, ya se veía a venir, perdón. Ya se veía a venir estos señores que usted tiene ahí en pantalla desde que llegaron al Tribunal Supremo Electoral. Empezaron, número uno, subiéndose el sueldo. ¿Sabía usted? Lo primero que hicieron cuando llegaron los majes al Tribunal Supremo Electoral, magistrados, perdón, lo primero que hicieron, la primera gestión que hicieron fue incrementarse el salario e incrementarse los gastos de representación. ¿Cuáles son los gastos de representación? Los gastos de representación son que si ellos van a comer a un restaurante, el Tribunal Supremo Electoral tiene que asumir los costos de la comida que ellos van a pedir, sea el costo que sea, o puede llegar a ser incluso un estimado de comida, por ejemplo, dos mil dólares mensuales en alimentación. Dígame usted, señores, ¿es eso o no es eso ladronismo? Es eso corrupción. Claro que es corrupción. Claro que es corrupción. Pero estos corruptos creen que el pueblo salvadoreño se va a quedar callado y que el pueblo salvadoreño no va a decir nada sobre estas acciones. Lo hemos visto. Lo hemos visto, estimados amigos, estos señores se han aprovechado de todo, todo, todo en nuestro país, El Salvador. Son una vergüenza pública. Ahí, en esos cinco que usted ve ahí en pantalla, está representado Arena y el FMLN, PDC, PCN, en esos cinco que están allí en pantalla. Pero ellos siguen exigiéndole al pueblo que no les diga nada. Por ejemplo, salieron en una conferencia de prensa diciendo específicamente que nadie los podía callar a ellos y que el pueblo sí se tenía que callar, que el pueblo sí tenía que guardar silencio porque ellos eran la máxima, la notoria o los notorios de las elecciones en nuestro país. O sea, como diciendo, aquí los que llevamos las elecciones somos nosotros. Y nadie nos va a poder decir nada, según ellos, según la lógica de ellos. ¿Qué es lo que representa a ellos? Ellos están censurando a los medios de comunicación que están transmitiendo publicidad de nuevas ideas, por ejemplo. No quieren al partido nuevas ideas. Por ejemplo, para inscribir a los candidatos de este instituto político tuvieron que batallar, batallar, óigalo bien, para inscribir a todos los que van a ser diputados, porque van a ser diputados y tienen una, un gran peso bajo la espalda de ellos también. Y deben de ser responsables. Más que todo, mi preocupación con los diputados jóvenes. Deben de ser responsables, porque los oigo repitiendo discursos como pericos, pero también hay que cumplirle a la gente. También hay que cumplirle al pueblo salvadoreño, porque este pueblo ya no se le puede defraudar. Y si somos jóvenes y si decimos que vamos en contra de la corrupción, pues entonces eso es lo que queremos ver como pueblo. No podemos seguir dándole de alimento a todos estos corruptos que tienen allí en pantalla, que son vergüenza pública. Le muestro la portada de Diario El Salvador, donde dice específicamente lo siguiente, y quiero que usted lo lea junto a mí para que vea que esto no es una mentira o algo que nosotros nos inventamos o nos sacamos de la manga de la camisa. Le voy a poner por ahí en pantalla para que lo pueda observar. Dice, Tribunal Supremo Electoral gastará 197 mil dólares en agua y jugos y pan dulce. O sea, imagínese usted que el Tribunal Supremo Electoral se va a gastar 200 mil dólares en jugo, pan dulce y agua. Se imagina usted qué empresas más millonarias las que van a quedar con estos recursos. Bueno, le cuento que el Tribunal Supremo Electoral pagará cerca de 197 mil dólares en refrigerios para la JRB. Ojo con esto. El Tribunal Supremo Electoral, y esto lo estamos tomando como una fuente de Diario El Salvador para que usted pueda leerlo junto a mí también. El Tribunal Supremo Electoral ha lanzado una licitación por un monto de 168 mil 800 dólares para adquirir los refrigerios que serán entregados en las juntas receptoras de votos durante las capacitaciones que tendrán lugar en diciembre del año 2020 y febrero del año 2021. De acuerdo con el documento publicado en la Bolsa de Productos y Servicios del Salvador, Volpros, el Tribunal Supremo Electoral pagará cerca de 197 mil dólares. Le voy a poner acá en amarillo donde vamos. 197 mil dólares para proporcionar un refrigerio que consiste en una botella de un litro, un jugo de 0.5 litros, una pieza de pan dulce y una servilleta. El refrigerio va a ser entregado por el ente colegiado a los miembros de la JRB en las capacitaciones del 20 de diciembre. O sea, es un refrigerio para el 20 de diciembre, ni siquiera es para las elecciones. Para el caso, la empresa deberá proporcionar el refrigerio en una bolsa resistente u utensilio desechable con un costo de un dólar veintitrés la unidad. O sea, van a vender una botellita de agua, una botellita de algún refresco, un pan dulce y una servilleta en un dólar veintitrés por unidad. Estimados amigos, se imagina usted. O sea, cuánto dinero se van a robar acá? Casi 200 mil dólares en pan dulces y en una botella de agua. Casi 200 mil dólares. Esto es ladronismo. Esto es corrupción. No lo digo yo. Lo están diciendo ellos mismos a través de las acciones que demuestran. Si yo voy a la tiendita de nuestro país con esta cantidad de dinero, compro más que esto, obviamente, y apoyo a los negocios locales y no apoyo a los empresarios corruptos grandes. Para el caso, la empresa deberá proporcionar el refrigerio en una bolsa resistente, dice por acá, u utensilio desechable. Solo para San Salvador, el Tribunal Supremo Electoral ha solicitado 44 mil doscientas noventa y seis unidades, para la libertad, dieciocho mil trescientas cuarenta y dos, para Chalatenango cinco mil novecientas veintidós, para Santa Ana catorce mil ciento cuarenta y ocho, para Sonsonate once mil ciento setenta y ocho unidades, y así sucesivamente, la unión siete mil cuatrocientos setenta refrigerios, San Vicente cuatro mil quinientos treinta y seis, Cabañas cuatro mil trescientos veinte, San Miguel doce mil trescientas sesenta y seis unidades también, pero imagínese usted gastarse todo este dinero, o sea, ni siquiera para las propias elecciones, esto es para el veinte de noviembre, de diciembre, el monto para cancelar precisamente será para este evento extraordinario que va a tener el Tribunal Supremo Electoral. Imagínese usted, más de doscientos mil dólares en una servilleta, en una servilleta, en un refresco, en una botellita de agua y en un pedazo de pan dulce. Doscientos mil dólares, estimados amigos, ¿quiénes son los ladrones? Quisiera preguntarle yo al pueblo, ¿quiénes son los ladrones? A ver, amigos del chat, ustedes que siempre me ayudan y participan en todo, ¿quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? ¿Quiénes son los verdaderos ladronazos de este país? ¿Es el presidente Nayib Bukele o son ellos los ladrones? ¿Son ellos los aprovechados? Quisiera preguntarle yo al pueblo, ¿qué opinas sobre esta noticia? A mí me deja helado saber todo lo que se están robando, todo lo que se están clavando del pueblo, dinero de nosotros, dinero que nos cuesta a usted y a mí, se lo están llevando estos miserables. Increíble, estimados amigos, increíble todo el dinero que están haciendo con las elecciones. Y todavía salen, todavía salen a dar declaraciones donde dice que, vamos a ver, vamos a ver si encuentro el video. Todavía salen dando declaraciones diciendo específicamente y yendo en contra del presidente de la república. Se lo quiero enseñar el video para que usted lo pueda ver. Vamos a ver. O sea, esto es increíble. Vamos a ver. Por acá lo debo de tener. Espéreme tantito. Otra cosa, bloquearon, bloquearon el voto en el exterior. ¿Se acuerda usted? Dijeron de que no iba a haber voto en el exterior. Les quitaron el derecho a los salvadoreños a votar en el exterior. Y aún así quieren respeto de la diáspora porque a la diáspora le están exigiendo respeto. Ellos están diciendo que la diáspora es muy irrespetuosa con el Tribunal Supremo Electoral. Por Dios. ¿Pero qué se cree en estos señores? Esa es la gran pregunta. ¿Qué se cree en estos señores? ¿Creen que ellos pueden manejar el país a su conveniencia? Increíble, estimados amigos. Oiga, vamos a ver. Acá tenemos un video que hemos logrado identificar. Escuchemos por acá. Este debería de ser el primero en preservar la institucionalidad y no poner en duda el trabajo de nosotros como funcionarios que estamos cumpliendo la Constitución atendiéndonos al texto. Porque eso juramos de acuerdo al artículo 235 de la Constitución. Cumplir la Constitución es de la cumplir. Aquí lo decimos tajantemente, no estamos fraguando ningún fraguo. Señores, estamos haciendo las cosas de manera transparente. El señor presidente debería ser un poquito más cuidadoso cuando hace ese tipo de señalamientos. Yo creo que el señor presidente, y lo dije en una anterior declaración, le voy a mandar a los funcionarios públicos, el código, la recopilación de leyes electorales para que se documenten. Tienen muy buenos asesores. Allí sé que está. Bueno, ahí puede observar usted a este señor del Tribunal Supremo Electoral, incluso cita al presidente de la República y le dice, tiene que informarse bien, tiene que asesorarse bien, le dice al presidente, pues prácticamente diciendo de que no va a haber un fraude, que todo eso es una mentira. Pero el pueblo salvadoreño ve el fraude a la vuelta de la esquina. Todos lo vemos. De verdad, estos sujetos lo que deben de tener en cuenta es que el pueblo salvadoreño ya despertó. El pueblo salvadoreño ya abrió los ojos. Mis estimados amigos, un fuerte abrazo para todos los que están conectados, un abrazo gigante lleno de pupusas para todos. Nos escuchamos y nos vemos, si Dios así lo permite, más noche a través de esta plataforma de información llamada de un solo. Recuerde suscribirse, apóyeme, ayude a que este canal siga creciendo, suscríbase y regáleme su respectivo like. Ya casi vamos a llegar a los 86 mil suscriptores y vamos a la siguiente meta. 87 mil suscriptores para esta semana que viene. Muchas bendiciones para todos, un fuerte abrazo para la gente de la casa, que Diosito me los bendiga, que los tenga con bien, estimados amigos. Pásenla increíble y bueno, será hasta la próxima edición de de un solo noticias. Muchas bendiciones. Esto es República en Evolución, El Salvador. Hasta la próxima. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante. De un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en evolución. Dale like y comparte. El equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias. Dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!